Me dice, soy el ventilador, venga, sí, que te voy a reventar la cara, que te voy a reventar la cara que ahora he comprado como un super endosqueleto y ya veis Ahí está Muy buenas, soy Millaya y hoy estamos en un nuevo vídeo de FNAF World Simulator Así es, un juego que ya sabéis que es épico y es una continuación de FNAF World Se podría llamar perfectamente FNAF World 2 Y hoy vamos a hacer un capítulo muy especial Porque ya sabéis que durante nuestra aventura nos hemos dejado jefes muy poderosos por el camino Porque eran tan poderosos que no, podíamos derrotarlos Pues hoy vamos a ir a buscarlos También vamos a intentar buscar el hacha que muchos me decís en comentarios Te falta el hacha, te falta el hacha, te falta el hacha Pues vamos también a ir a buscarlos Y hoy va a ser un capítulo muy especial Porque lo estoy grabando en Twitch Es decir, lo estoy jugando en Twitch Para luego poder haceros cortes y así veréis los combates más épicos Y no me veréis dar vueltas a lo tonto Vais a ver lo más épico de FNAF World Hoy combatiendo contra jefes superpoderosos Así que ¡VAMOS ALLA! Ahora sí que sí, ¡VAMOS ALLA! Y además es que en el capítulo de hoy va a haber que solucionar muchas cosas Porque realmente hemos dejado muchas cosas abiertas hasta llegar aquí al mundo 4 Donde podemos bucear Y vamos a ir zanjando asuntos desde el mundo 1 ¿Por qué? Este señor que me dice, a ver Igual me dice algo que no sepa ¡Hola de nuevo amigo! Si tú vienes aquí, tú tienes que tener preguntas ¿Recuerdas cómo romper los tocones y las rocas? Para romper los tocones Vale, y poniéndolos delante del tocón Espera a que la barra se llene y ya está Y las rocas Tienes que estar delante de él Recuerda, tú puedes romper los tocones o rocas Estando enfrente de ellos ¡Pero que no tengo para romper rocas! Para romper las rocas Haz lo mismo Eh... Lo mismo Con el picaxe ¡Pero no tengo picaxe! ¡No tengo pico! ¡No tengo pico! No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Porque me dicen Lo tienes que hacer con el pico Pero es que no tengo pico Es que nunca llegué a conseguir el pico ¿Dónde se consigue el pico? Me vuelvo loco Me vuelvo malditamente loco De verdad os lo digo, eh ¿Dónde se consigue el pico? Mucha gente me decía que En comentarios Que el pico ya me lo había saltado Que lo daba un conejo blanco Y que no lo podría conseguir nunca más Eso no tiene sentido Eso no tiene sentido Porque Porque no puedes avanzar en el juego Punto final O sea No puedes avanzar en el juego Entonces Eh... Hay algo que se nos está escapando Hay algo que malditamente se nos está escapando Y está claro Que el pico ¿Puedo entrar aquí? No Que el pico tiene que estar escondido En alguna parte Bueno, vamos a buscarlo Y enfrentarnos a todos Los bichos que encontremos Y... Digamos Ir cerrando etapas Porque como este juego Es tan completo Porque es el mejor juego De... 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 La mejor continuación Eh... Que... Te va dando como Misiones secundarias Dentro de las misiones Y un montón de vainas Pues... Habrá que mirar Donde Se consigue El maldito pico De verdad Os lo digo Eh... No tengo ni idea No tengo ni idea De como No tengo ni idea De como se Se consigue el pico Ahí hay un Balloon Boy Aquí abajito Que... ¿Os acordáis que nos decía Que le diéramos Cinco bolas O algo así? Mira aquí Didi Muy buenas Así que has encontrado Cuatro de mi per... De mis perlas Si tú lo has conseguido Te daré un... Un premio Algo muy cool Ya, ya Pero es que No hemos visto sus perlas En ningún lugar Vale Aquí Hay otro desafío Que... Nos dejamos Por cumplir Durante nuestras aventuras Que es Conseguir dominar El... El... Ventilador Me habéis dicho Que... Para ganarle Tengo que poner Rainy Weather Todo el rato Y atacarle Rainy Weather ¿Quién lo tiene? Rainy Weather Rainy 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 Day Aquí Este tiene Rainy Day Este tiene Rainy Day 2 Que aún no es mejor Eh... Vale Pues podemos cambiar Este por este Y del equipo 2 Hay alguno más Que tenga Rainy Day Vamos a intentar conseguir Atrapar Mira Rainy Day Aquí Pues podemos cambiar Eh... A ver Eh... 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 Este por... Este Down Vale Eh... Vamos allá Me dice Soy el ventilador Venga, sí Que te voy a reventar la cara Que te voy a reventar la cara Que ahora ha comprado Como un super endosqueleto Y ya veis Ahí está Y ahora tiene Un cuerpo de animatrónico Pues ya lo vamos a reventar No tengo el chip de auto-upgrade Equipado Espero que sí, eh Eh... Rainy Cuarta pared Balloons Rainy Day No, no tengo el chip de auto-upgrade Tengo que hacerlo Cuarta pared Rainy Day Madre mía No sé yo... Si es lo mejor que puedo hacer, eh No sé si yo... Si lo del chip de Rainy Day Es lo mejor que puedo hacer en mi vida Es que tampoco sé cuánta vida, tío Uff Vale, que sí Que muy bien Que ahora te crece un cuerpo Que eres el mejor del universo Venga, a tu casa Vale En principio Rainy Day Y le machacamos Vale Neon Wall Balloons Rainy Day A ver Es láser Por si algún día Cuela Algún día colará Yo creo que algún día Cuando menos me lo espere Eh... El es láser Le reventará Espero Deseo Deseo más que espero, ¿sabes? Es que no le hace nada el es láser, por favor Vale Balloons Es láser ¿Veis? Que no, que no le hace nada Que el es láser no le hace nada Por favor Hacer algo Ayuda No tiene ningún sentido Tío No tiene ningún sentido De verdad te lo digo Vale Parece que el Rainy Day Como que sí que le hace un poco de daño Pero tampoco le hace nada Ooooo 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 Derrotado ¡Derrotado! ¡Derrotado! Impresionante Tú Has ganado Me has ganado en una batalla Parece que Tu equipo es mucho más fuerte De lo que Parecía a primera vista Comprando las End Upgrades No solo has hecho A tu equipo más fuerte Porque solo podía luchar contra el ventilador Cuando tuviera todas las Todo el endoesqueleto Súper leveleado Sino que también has ayudado A Jacob Berry Hola Jacob Berry Así es Yo estuve viajando por animatronica Y por fin he encontrado esto Para encontrar estos End Upgrades Por ahí Y estaban un poquito dañados Pero Y pensaba que nadie los quedaría Y los traje aquí y pensé que voy a hacer Y pues bueno, pues abrí una tienda y los vendí Y ahora Tú los has comprado todos Y puedo irme de animatronica Y volver a mi casa Después de todo me has ayudado ¿Por qué no me uno a tu equipo? Ahora, ojo que se nos unen Se nos unen al equipito Yay Eh, tú verdaderamente eres Eh, muy amable Soy tu mayor fan ahora Madre mía Claro, es nuestro mayor fan Porque fan en inglés es ventilador Y también es fan Ja, ja, gracioso Ojo que se nos han unido Dos animatronicos Muy tochos, eh Muy tocho Muy, muy tochos Vamos a ver Mirad Tenemos al ventilador Que tiene ataques muy tochos Hombre, tan tochos como que me voy a cambiar ya a alguien Por ejemplo, tú por ti Y a Jack O'Berry A Jack O'Berry Que también tiene Ataques muy tochos Ostras, y tan tochos Pues me quedo con cuarta pared Y... Voy a cambiar a... A este Se nos acaba de quedar un equipo Muy fuerte, eh Se nos acaba de quedar un equipo Muy, muy, muy fuerte Vale Estamos ya en el laberinto Vale Y ahora La idea es que El juego está totalmente oscuras Pero yo con una corrección de color Que tú dices Es un poco trampita Bueno, igual es un poco trampita Pero madre mía Luchamos A ver Me voy a saltar las batallas Porque se ven un poco mal Entonces la voy a saltar Para que no tengáis que sufrir Esta imagen de caca Eh... No Y ahora por aquí Madre mía Pero no No está esto petado De animatrónicos Vale Y ahora aquí Aquí voy a guardar Y está aquí al fondo ¿Verdad? Está aquí al fondo Sí, lo estáis viendo Lo estáis viendo Lo estáis viendo Vamos a la batalla definitiva Contra el endoesqueleto Que nos va a dar la victoria ¿Veis? Aquí Se llama overclock Es el más rápido Y Vale Es el más rápido Y como es el más rápido Tengo que intentar Eh... Ralentizarlo Entiendo Vamos a ver Vamos a tener primero Un combate normal Y luego vamos a ver Que... Que se puede hacer Para poder derrotarlo Vale Jacobo Putz out Eh... Spice a will Tengo un wall Jacobo Push out Vale Le tiramos Vale He push out No se le ve No se le ve El... El contador de vida Me cuesta mucho Ganar los ataques Porque no los veo Oh que lo hemos matado Lo hemos matado Y sin utilizar Eh... Ataques que Relentinen Es decir Estamos mamadísimos Solo con uno Solo nos ha quedado Un animatronico en pie Pero estamos mamadísimos Bien Bien Eh... Bien Parece que... Que eres fuerte Y... Puedes tener el título Del más rápido De toda animatronica De todas formas Estoy preparado Para unirme A tu equipo ¡Vamá! ¡Yey! Un nuevo... Un nuevo animatronico Se nos une Al equipo De lacas Vale Lo que vamos a hacer Es intentar Hacer un enfrentamiento Contra el De los trucos ¿Os acordáis Que había Agustinero De los trucos Aquí? Estamos en el mundo Mágico de las ruidas De chica Y... Ahora Si nos vamos Por aquí Eh... Y tocamos esto Viene Rainbow Bear Nos viene a soltar Una turra Que no le vamos Ni siquiera a hacer caso Porque nos dice Eh... Si me pagas tanto Te lo dejo llevar Pero luego dice Eh... Había dicho tanto No había dicho Mucho más Venga A ver por saco Vamos ¡Albert! ¡Albert! Tengo una consola para ti Ahora cuando acabamos esta pelea Vale Cuarta pared Eh... Jacobón Eh... Butzhao Vale Cuidado Cuarta pared Megabyte Butzhao Eh... Uy Eh... Megabyte Pulsado Pulsado Cuidado Pulsado Vale Cuarta pared Eh... Balloon Había truco Había truco Para reinver ¿Os acordáis? Balloon Balloons Había truco Para reinver Había truco ¿Cuál era el truco? Vale Eh... A ver Albert Albert Dos cosas Primera cosa Hemos derrotado Hemos derrotado Al endo De la cueva Y simplemente Se ha unido a nuestro equipo Pero no nos ha dado acceso Al mundo de los relojes ¿Cómo tenemos que acceder Al mundo de los relojes? Primera pregunta Segunda pregunta Espérate Ahora me puedo poner la cámara Segunda pregunta Eh... Para derrotar a reinvear Necesitábamos Un... Un ataque especial Que le hacía mucho más débil ¿Cuál era? Dos preguntas Que si me las respondes Y son correctas Es decir Conseguimos llegar al mundo de los relojes Hoy Y conseguimos derrotar a reinvear Te doy el VIP en este canal Te doy el VIP en este canal Porque yo me acuerdo Muy fuerte Que para reinvear Necesitábamos un ataque especial Lo que no me acuerdo Es cuál Tío Lo que no me acuerdo Es cuál era Maldita sea Porque así podríamos ganar a reinvear Que al final es una misión secundaria Es para que te dejen Volver a enfrentarte a vuestros antiguos O sea Es una misión secundaria Pero También conseguiríamos Entrar en el mundo de los relojes Que sería un puntazo La verdad Sería un puntazo Y conseguiríamos el pico O sea Conseguiríamos un montón de cosas Vale La primera No puedes conseguir En esta partida Por el tema De que solo se puede conseguir Haciendo el final de los relojes No puedo conseguir el pico De ninguna manera No puedo conseguir O sea La cosa es No puedo conseguir el pico De ninguna manera Entonces ¿Puedo completar el juego Sin el pico? ¿Puedo conseguir el juego Sin el pico? ¿Completar el juego Sin el pico? Porque claro Ahora estoy en el En el lago este Y Y claro Hay muchas cosas Que están encerradas en piedras No puedo completar el juego Sin el pico Me dejas un poco loco ¿Eh? Me dejas un poco loco Si El juego se puede completar Sin el pico Vale Vale Gracias Albert Y segunda pregunta ¿Cómo Se derrotaba Reimbear? Era un ataque Que le bajaba Como la defensa que tenía Tenía como una defensa rara Que con un ataque Se le bajaba la defensa Pero ahora mismo no me acuerdo Podría haber un vídeo Meio antiguo Pero Prefiero preguntártelo a ti Que eres un crack Y así me lo contestas Le derroto Y te doy el vídeo El pico solo sirve Para desbloquear Enemigos secundarios Ah Ah Vale Vale Pues Bueno Eso significa que habrá Próximamente Cuando complete el juego Tendré que jugarlo Otra vez Para desbloquear Esas cosas Como por ejemplo Ascot Vale Vale Pues que liada De no haber hecho Lo de los relojes No lo sabía Claro Cuando yo empiezo a jugar Estos juegos Empiezo a jugar Sin ver ningún vídeo Ni ver nada Para poder Ser más auténtica La La El gameplay Y claro Pues Se lia Vamos Si derrotas Reimbear Te llevas el VIP igual Es que el consejo No me ha sido De mucha ayuda La verdad Pero porque A ver No eliges Cuando bogeas algo Que chips tienes Para empezar Tengo todos Los de Bajar defensa Bajar Ataque Ahora Después de este combate Te lo enseño Principalmente porque Ya he entrado en combate Si no se lo he enseñado ya Vale Eh no Vale La técnica Spawnear Como si no hubiera Un maldito mañana Eh Springlocks Puerta pared Eh Megabyte Bootstrap Eh Bootstrap Puerta pared Chagobo Bootstrap Buah Es que hace un montón De daño Eh Baloon Eh Rainy Day Yo pensé Eh Baloon Puerta pared Baloon Me va a luz Cuerta pared Ay Buah Y hasta aquí ha llegado El vídeo de hoy Como veis estoy de nuevo En el lago Y es que Para poder continuar Para poder avanzar Al mundo 5 Al mundo de las tumbas Tenemos que derrotar Aquí A Nightmare Balloon Boy Y Eso A ver Me dejáis en Bad cracks Tornados Tijones Huracanes Y eso Lo vamos a hacer En el próximo Capítulo Así que si os ha gustado Este vídeo Dadle a like Compartidlo con todos Vuestros amigos Y Hasta la próxima Bye Baaa Baaaa Baaa Baaa